what's on chavales como estamos hoy bienvenidos al canal bienvenidos a una nueva review una review que mira os voy a explicar cómo hace el tema vale para que no lo sepa y tal así tranquilamente viendo mi equipo a ver que puedo cambiar y digo bueno ha salido la nueva carta de pop va voy a entrar a youtube a ver si alguien ha subido una review para ver cómo hablan del y tal entro a youtube y no hay nada y digo pues nada se empare tiene que ser el primero en traerla y aquí estamos chavales aquí estamos en paz el primero espero que subiera este vídeo posiblemente 67 horas después de haberlo grabado espero que nadie es que nadie haya subido una review pero bueno aquí tenéis review de pop va una carta con unos números increíbles esta carta da miedo mira cuesta actualmente 2.5 millones antes la llegué a ver en 2.1 mientras estaba en directo pero no la compré la quería comprar al final no la compré ahora ha subido a 2.1 no sé creo que puede subir un poco más si le dan el más 2 y tal pero bueno carta que es elevado en ataque medio en defensivo pie derecho ojo movimientos habiles 5 pie débil 4 ya sabemos que este año las cinco de esquíos son muy importantes recordar eso que eso lo meta vale carta en game in game tiene no tiene buena aceleración pero por eso le damos a sombra se le queda en 92 sprint se le queda en 99 tiene un buen tiro tiene fuerza de tiro 99 en pases lo tiene perfecto visión 97 pasa en corto 95 pase el largo 99 tiene buena agilidad y buen balance no que se quede atrás ni tampoco sea muy 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 bueno pero si tiene buenos números ahí tiene con postura 96 que también es muy importante energía 93 fuerza 99 bueno no vamos a hablar mucho sobre esta carta muy buena con estilo y ojo que la carta de con estilo es poco el que no lo sepa vale tiene su propio rasgo esta carta tiene su propio rasgo y después tiene tiro con el posterior pero bueno vamos a probar esta carta de ms en la 4312 merecerá la pena ya que tengo a bruno goresca es mejor que bruno es mejor que goresca y ahora sí adentro review buen pase de poca y que fallo de cristiano pero bueno cristiano a la puta buen movimiento de poca y precioso pase vámonos cristiano te veo cristiano te veo casi bueno pues nada buen movimiento de órbita minuto 1 tranquilo mira que precioso pase uy que pasar pie tiene que ser gol esto tiene que ser gol tiene que estar casi buen movimiento vámonos buen pase y para adentro golazo golazo qué golazo qué golazo y precioso pase otra vez de poca al huequísimo lo ha dejado solísimo buena esa mira que pasará mira que pase para dejarlo solo picarla y go para adentro lo que la tercera asistencia de poca en este partido un dato curioso buena poca que bien ay me he dado cuenta de una cosa con 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 poca y es que por su body tag no es el más ágil una cosa que qué golazo de poca ahora ojo 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 hay back to back y asistencia de poca y asistencia de poca pues nada una cuenta que me da yo con con poca es que suele bajar mucho por ejemplo ahora mismo mira dónde está y no lo tengo puesto para que baje mucho y tiene bajón defensivo sé que es muy extraño que está ahí y otro gol de poca buen movimiento para adentro ahora el cabrón se está calentando se está calentando ahora vamos a ver cómo poco vale pega a los penales vamos a meterla en el cornecito para adentro bien pegada ahí buen pase de poca para que cristiano meta gol para dar pases muy bueno pero para los demás no sé yo la verdad no sé yo ves otro 11 que no gana no gana ninguno y gol tío y otro uno contra uno contra tripierre y tampoco lo gana esta carta no gana ninguno contra uno no le noto ninguna fuerza para nada pues nada acabamos la review de poca cuánto cuesta actualmente 2.38 porque este 35 parece un undercut y cuesta 2.38 ha subido 180k os voy a dar mi opinión sobre esta carta a mí no me ha gustado tanto no estoy diciendo que sea mala a mí no me ha gustado puede ser por una razón la razón por la que no me ha gustado la carta puede ser que llevo jugando mucho tiempo con cartas que sean más pequeñita en el medio del campo bruno kimmich esta carta mide 19163 es muy alta que es lo que pasa que no se gira igual no es una carta que se gire muy bien vamos por parte el ritmo lo he notado bien ni muy rápido ni lento lo he notado bien el tiro hemos tirado con él una vez y hemos jugado con él ocho partidos ocho partidos con él y le hemos pegado poca puerta el por qué no le ha llegado la oportunidad pero aún le ha pegado bien vale no le ha pegado bien el pase el pase de puta madre vale tiene un pase muy bueno el dribbling que tiene esta carta como he dicho se le ve un poco tronquete no es el típico que hace dribbling y se mueve rápido se mueve muy lentamente no me ha gustado tanto después la defensa del físico si puede que te gane algunas cosas pero los unos contra unos los estaba perdiendo no era una carta que estaba ganando uno contra uno por eso en mi opinión por este precio yo no la compraría me parece muchísimo mejor bruno me parece muchísimo mejor a goresca pero muchísimo mejor esta carta iba a entrar en mi equipo y la voy a vender no va a entrar en mi equipo un por ejemplo iniesta iniesta que le he hecho review hace un par de horas me ha jugado y lo he sentido mucho mejor que esta carta para que te haga una idea pero bueno ya la probaremos en un futuro cuando cuando le den un upgrade pero ahora mismo yo no la recomiendo pero bueno si te ha gustado deja tu like un comentario y nos vemos en la siguiente peace out